Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Gede y bienvenido a mi canal. En este video te voy a mostrar cómo hacer un high fade de la manera más fácil posible. Bueno, pero antes de comenzar quería invitarte a que me sigas en Instagram, que ahí estoy subiendo contenido todos los días, además de sorteo todos los meses. Bueno, ahora sí, arrancando con el video, lo primero que vamos a hacer es generar nuestra línea radical o línea base con la 0 para anca cerrada. Esta la voy a hacer por encima de la curva del cerquillo, ya que lo que estamos buscando es un degradé alto. Si ustedes buscan hacer un mid fade o un low fade, pueden hacerla más abajo y con los mismos pasos. Pero como les digo, estoy buscando hacer un degradé alto, entonces la voy a marcar por encima de la curva del cerquillo y en la parte posterior voy a hacer una leve caída, para que el degradé no me quede tan recto y amoldar la sombra al cráneo del cliente. Como ven, yo con la 0 para anca cerrada, limpie aproximadamente un dedo por debajo de la línea. Y ahora paso a marcar una línea de pelo con la máquina de punta para saber que por encima de ella tengo un dedo por encima de la línea del acero y por debajo puedo afeitar tranquilamente. Esta técnica es especial para los principiantes. Ahora abro la palanca por completo y subo aproximadamente un dedo o tres cuartos de dedo. Esto con mucho cuchareo y tratando de trabajar siempre con la esquina de la máquina. Recuerden que esta la tenemos que pasar varias veces por los mismos sectores para cortar todos los cabellos, y que luego no nos queden oscuridades. Como ven yo trabajo a 90 grados de la cabeza, esto para crear un movimiento de cuchareo más óptimo. Ahora tiene dos opciones, o poner la palanca a la mitad o casi cerrada, pero trabajar con mucho pero mucho cuchareo. En esta ocasión yo no voy a utilizar la palanca cerrada de nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo pasé la palanca cerrada en un primer momento, trabajé con mucho cuchareo para que luego no tené que usarla. Así que ahora con la palanca a la mitad, voy hasta la mitad de mi guía, y con mucho cuchareo uno todos los tonos. Esta es la técnica más sencilla para borrar leña de acero. En un principio trabajamos con mucho cuchareo con la palanca cerrada, después pasamos la palanca abierta, y palanca a la mitad unimos todo. Es la técnica más sencilla que hay. Y como ven, se borra súper pero súper fácil. ¿Y esto por qué? Porque al principio nomás trabajé con mucho cuchareo. O sea que me adelanté un poco lo que iba a hacer después. Eso es lo que siempre le digo que tienen que hacer, adelantarse un poco a los hechos. En la parte posterior voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Pongo la palanca a la mitad, y termino de unir todos los tonos. Esta es la técnica que siempre utilizo yo, y de las que les dije que era súper fácil. Así se borra tranquilamente en menos de 5 minutos. Para no estar batallando. Bueno, ahora con la 1, palanca abierta, vamos a hacer nuestra segunda línea guía. Esto lo vamos a hacer sin clavar la máquina. El 1 es muy crucial que no lo estén clavando en el cráneo. ¿Por qué? Bueno, una, porque pueden incomodar al cliente, le puede doler. Y dos, porque después para borrar la línea entre la 1 y la 2, si clavamos mucho, se nos va a hacer súper, pero súper imposible. No lo vamos a poder ni borrar con ni con tijera, ni con máquina. Entonces, por eso no hay que clavar tanto y trabajar con mucho cuchareo. Como yo trabajé el mismo grosor de línea que en la guía 1, por eso voy a llevar una simetría en el fade. Eso tenemos que tener en cuenta siempre. Y para borrar esta guía, lo voy a hacer muy rápido, como hice en el video anterior, con la media. Ponemos la media, palanca abierta. La media le llamo yo al peine 1-16, peine intermedio, peine especial, el trampa, como le dicen en varios países. Y empiezo a debilitar esa línea. Al principio, voy trabajando poco a poco para empezar a debilitar ese escalón. Y luego voy a ir cerrando la palanca de graduación para terminar de borrarlo. Pero ahora en un primer momento, estoy trabajando con la palanca abierta. Ahora cierro palanca a la mitad y sigo trabajando, pero ahora no subo tanto. Si antes subía un poco menos de lo que ya llegó con la 1 y medio, con la 1 palanca abierta, perdón. Ahora subo hasta la mitad de la guía. Y siempre, pero siempre con mucho movimiento de cuchareo. Perdonen que sea hincha, pero es lo más importante a la hora de hacer un fade. Eso es lo más crucial. Después, como trabajemos con las técnicas, es indistinto. Pero, para hacer un fade, siempre tenemos que trabajar con movimiento de cuchareo. Como ven, ya vamos debilitando casi por completo la guía. Por ahí nos quedan algunas sombras, pero son mínimas. Y ahora las vamos a ir borrando. Y ahora pongo palanca casi cerrada o cerrada, y termino de borrar la guía. Y ya uno, mi primera línea de guía con la segunda. Esta de ir creando la guía e ir borrándola es la técnica que me parece más fácil para hacer un fade. Porque no corremos el riesgo de perdernos o de borrar algo que ya habíamos borrado antes. En la parte posterior, hago exactamente los mismos pasos. Pongo la palanca a la mitad, y empiezo a habilitar esa línea. Y automáticamente, cierro la palanca de graduación, y termino de unir los tonos. Como ven, es muy pero muy sencilla esta técnica. Bueno, ahora con la dos palanca abierta, voy a generar mi conexión o mi puente. Esto lo estoy haciendo de aproximadamente también un dedo. Como ven, todas las guías las trabajé del mismo ancho. Esa es la clave para llevar un fade simétrico, trabajar casi todas las guías con el mismo ancho. Bueno, lo que estoy haciendo acá, es cuando voy llegando a la zona de la parte superior, abro la máquina con un movimiento de C muy marcado, para no generar que la máquina se vaya para adentro. Si no, lo que yo quiero generar es un encuadre más cuadrado. Como la mayoría de mis cortes. A no ser que el cliente me lo pida específicamente, que él quiera un recorte más redondeado. Ahí ya aplicaría otras técnicas. Que muy prontito se van a venir al canal. Estoy preparando una serie de videos a tijera, de French Crop, más fade pero con mejor calidad. Este es el último video que yo tenía grabado con el celular. Así que, por eso un poquito de menos calidad tiene. Y ahora con máquina sobre peine, terminamos de conectar la parte superior, o sea la zona interior. Y la zona exterior, que sería la parte de los laterales y parte de atrás. El peine yo lo que estoy apoyando es la costilla, o sea la parte de abajo. Y la parte superior, la que más se acerca a la parte de arriba, lo estoy abriendo. Más o menos lo pongo a 90 grados, 45. Dependiendo la conexión que yo quiera generar. Y ahora con el peine 1.5 especial, termino de unir los tonos. ¿Cómo? Bueno, primero arranco con la palanca abierta. Abierta por completo. Y empiezo a habilitar ese escalón o sombra que me quedó ahí. Como vieron el fade, lo voy haciendo en muy pocos pasos y de una forma bastante, pero bastante rápida. Es la manera más funcional de hacer un fade. Esta sería la que yo utilizo en, no sé, un día en la barbería para trabajar un corte un poco más rápido. O nada, día a día trabajaría esta técnica. Ahora pongo la palanca a la mitad y sigo trabajando sobre mi línea guía. Ahora subo un poco menos que antes. Recuerden que cuando la palanca está cerrada, tenemos que subir un poco nomás. Y cuando la palanca está abierta, podemos subir más. Ahí seguimos trabajando sobre nuestro escalón o sombra que teníamos marcada. Y como se ve, poco a poco vamos debilitándola. Ahora cerramos la palanca por completo y subimos muy poquito. Solo trabajamos sobre la oscuridad que vemos. Y si es posible, trabajen con la esquina de la máquina. Esto lo que les va a permitir es que si se llegan a equivocar en alguna zona o un sector, no sea en todo el fade. Porque si ustedes trabajan con la totalidad de la máquina, lo que van a generar es que si se equivocan, se equivoquen en una zona mayor. En cambio, con la esquina de la máquina, si se equivocan, se van a equivocar en un solo pedacito. Es un método como para no joder todo el corte si nos equivocamos. Y ahora con el peine 1, palanca abierta, volvemos a ese peine, terminamos de unir todos los tonos. Como ven, trabajo mucho con la esquina de la máquina. Porque si yo me llego a equivocar, como les dije anteriormente, no me equivoco en todo el fade. Y como ven, el movimiento de C o de Blendeo es muy, muy importante. Bueno, ahora cierro la palanca a la mitad y sigo trabajando sobre la oscuridad que yo había visto. Ahora en la parte posterior hago exactamente el mismo proceso. Abro la palanca por completo y voy debilitando mi escalón o sombra. En esta parte hago exactamente el mismo proceso que hice en la parte lateral. Así que por eso lo pongo en cámara rápida para no marearlos. Y ahí para terminar de unir todos los tonos, lo que estoy haciendo es como me quedó una oscuridad. Que no iba a llegar a borrar con el peine 1,5. Pongo el peine 1, palanca abierta. Pero apoyo la pancita del peine. Entonces eso me va a generar yo llegar a un nivel más alto. Y no tener que cambiar de alza. Bueno, ahora voy a pasar a marcar la frente. Esto lo voy a hacer con la máquina de corte como lo hago en todos los videos. Y arranco el centro para la zona de los costados o de los laterales. Trato de mantener mi guía estable. O sea, no subir mucho ni bajarlo demasiado. Una guía recta. Y cuando voy llegando a la esquina del cerquillo, o sea, el cuadradito. Trabajo solo con la esquina de la máquina. Esto para generar un encuadre perfecto. Como ven, el fade ya va tomando forma de una manera muy, pero muy fácil y sencilla. Es una técnica que cualquiera la puede hacer. Ya sea de principiantes avanzados. Y va a ayudar a mejorar mucho, pero mucho sus tiempos al cortar. Y ahora con un peine. Puede ser este peine finito. Yo prefiero usar este en este momento. O con un peine un poco más grueso. Terminamos de conectar todo el fade. Muy prontito se viene el video de conexiones. Que me lo venían pidiendo muchísimo. Así que atentos al canal que se viene con todo. Estuve ahí viendo cómo podía mejorar la calidad con la cámara. Un poquito de iluminación. Así que estoy trabajando bastante para que se venga la mayor, pero mayor calidad posible. Bueno, ahora sigo conectando. Lo hago con el peine y tijera, como dije anteriormente. Y sacando la oscuridad que yo no quiero que esté. O que no se quede en el fade. Esto es importante. Es bastante a ojo. Y sabiendo qué es lo que buscamos. Yo en este caso estoy buscando una conexión cuadrada. Por eso lo hice de esta manera. Bueno, ahora afeito con la navaja. Como les había dicho. Por debajo de la línea de pelo. Paso navaja. Y por encima voy a borrar la línea de la navaja. Y conectarla con la línea del acero. Como ven yo apliqué un poco de gel de afeitar. Lo podría haber hecho con agua, con acondicionador y agua. Con lo que ustedes tengan. Y se sientan cómodos. Esto es muy importante. Ustedes no tienen que hacer lo que yo hago. Ustedes tienen que adaptar por ahí lo que a mí me funciona. Si quieren. A lo que a usted le quede cómodo. Eso es importante. No porque a mí me quede cómodo afeitar con agua. Ustedes lo tienen que hacer de esa manera. Como ven siempre estirar la piel. Eso es importante para no tirar el pelo. Y para no cortar también. Esta parte de pasar la navaja la corté un poco. Porque en todos los videos muestro completamente como lo hago. Entonces no quise aburrirlo siempre con lo mismo. Darle un poquito de dinamismo a los videos. Bueno, en la zona de la patilla hago exactamente el mismo procedimiento. Como ven siempre estiro la piel para no cortar al cliente. Y ahora para borrar la línea de la navaja. Lo que hago. Puedo trabajarlo a pulso o con la máquina. En este caso estoy mostrando las dos. Primero voy a pasar la navaja a pulso. Como lo mostré en el video que tengo de cómo borrar la línea de la navaja sin patillera. Arranco pasando la navaja muy pero muy suave. Y después a medida que voy bajando voy clavándola un poquito más. Es decir apoyándola más a 45 grados. Como ven ahora estoy arrancando a 90. O sea un poco más paralelo al cráneo. Si le quedó alguna duda de cómo estoy haciendo esto. Vayan al video que hoy lo explico paso por paso. Esto se trata de pulso y de ir despacio. Si no tenemos patillera. Esta técnica les va a venir muy pero muy bien. Como ven siempre trabajo con la esquina de la navaja. ¿Por qué motivo trabajo yo con la esquina de la navaja? Bueno por lo mismo que hago lo hago con la máquina. Porque si me equivoco en algún sector me equivoco solo en esa partecita. Y no en la totalidad de lo que cubre la cochilla. Nada es algo para que a mí no sé como que me cubra de algún error. Y ahora con la máquina lo que hago solamente es unir los tonos. La máquina no la tengo para nada más que eso. Termino de unir los tonos de la navaja con la línea del acero. Para que vean que sin patillera se puede hacer tranquilamente un corte. Bueno muchos me preguntan si utilizo patillera día a día en los cortes que hago en la barbería. Y la respuesta es no. No la estoy utilizando porque ya me acostumbré a esto por los videos. Bueno en la parte posterior lo que hacemos es exactamente el mismo proceso. Sacamos un poco el pelo con la máquina y terminamos de unir los tonos con la navaja. Ahora lo hicimos al revés. Primero pasamos la máquina y después pasamos la navaja para unir los tonos. Como ven estoy haciendo un poco a pulso. Y a medida que voy bajando voy apretando un poco más la navaja contra el cuero cabelludo o el cráneo. Siempre por siempre estiren la piel. Esto es importantísimo a la hora de trabajar con pulso. Bueno y ahora había visto algunas oscuridades que me habían quedado. Entonces con la tijera de pulir esto es importante aclararlo. La tijera de pulir entresacado se tiene que utilizar muy pero muy poco. En las conexiones yo no aconsejo utilizarla. ¿Por qué? Bueno porque podemos romper la estructura que habíamos hecho. Es decir si nosotros habíamos hecho un encuadre cuadrado valga la redundancia. Con la tijera de pulir lo que podemos llegar a hacer es romper esa estructura. Entonces esto tiene que tenerlo y usarlo con mucho pero mucho cuidado. Muy poquito para eliminar oscuridades específicas. Como yo lo estoy haciendo en este momento. Yo trabajo más que nada en el fade con esta tijera. Termino de conectar la parte de atrás o sea de la coronilla. Y este sería el resultado final. A mi gusto quedó bastante pero bastante logrado. Un fade alto pero pulido. No lo quise hacer oscuro sino para que sea un corte más funcional. Con una conexión bastante simple pero con un buen fade. Así que nada si te gustó agradecería que le des al like, que comentes y que te suscribas. Te dejo acá abajo en los comentarios un comentario fijado con mi Instagram para que me vayas a seguir y participes de los sorteos. Y estés activo en la comunidad. Y nada esto sería todo. Nos vemos muy pronto y gracias por mirar.